¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo una cinemática que ha sido revelada gracias a los datamaineos y es la llegada del mismo Volvar a la ciudad de Oribos. Esta llegada es importante ya que Volvar será parte fundamental de las misiones principales que estaremos haciendo en el plano de las sombras. Sabemos también que él tendrá una conexión con la torre de Torghast y posiblemente con la idea de crear las armas legendarias que estaremos usando durante toda esta expansión. Pero lo importante y es ahora sí viendo el mismo video de cómo llega Volvar al estilo más OP posible es que las criaturas que viven en Oribos se sorprenden por las acciones de los mortales al traer más extraños al lugar. Volvar pide que no se alarmen ya que él y la espada de Lévano son aliados que quieren ayudarnos. Una cosa importante aquí es que Volvar pese a ya no tener el yelmo de dominación ni ser un caballero en la muerte como tal sigue siendo el líder aparente de todos los caballeros de la muerte. Estos aún lo siguen y esto me parece muy interesante. Quizás como él mismo dijo antes al haber tenido el yelmo sobre él este pudo ligar su alma e intrínsecamente sigue siendo parte de él mismo así la tenga o no la tenga puesta y sus poderes todavía laten en su interior. De la misma manera que Sylvanas por ejemplo al romper el yelmo de dominación también ligó su alma a este y hasta cierto punto posiblemente creando una conexión entre estos dos personajes de la cual también es posible que Sylvanas no tenga idea de qué ha pasado. Pero lo que nos dicen estos personajes en la llegada de Volvar es que se sorprenden al ver como ellos tienen el toque de las fauces en sus almas. Pero por alguna razón han podido liberarse de esto y si ellos lo lograron entonces pueden ayudarlos de alguna manera. ¿A qué se refiere en esto con el toque de las fauces? Pues es posible que como sabemos las cosas que estaremos usando para crear las armas legendarias se encuentran en las mismas fauces. También que el mismo yelmo de dominación fue creado con estas cosas y si esto es verdad pues todos los caballeros de la muerte creados por el yelmo de dominación tienen una conexión directa con este lugar. Esto nos diría que quizás el mismo carcelero estuvo también detrás hasta cierto punto del mismo yelmo pero aún no sabemos si este carcelero que vemos ahora en Shaulands es el mismo que existió antes en la historia. Hemos tenido varias versiones de este personaje inclusive teniendo un fanart filtrado de la misma Blizzard que podría darnos pistas de que el carcelero que vemos ahora no es exactamente el real o quizás sí pero ha cambiado debido a algo. La conexión de Shaulands con los caballeros de la muerte es demasiado fuerte y me parece genial que la espada del lébano sean los protagonistas en toda esta historia. Por otro lado tenemos otras conexiones interesantes que estaremos viendo también por ejemplo la conexión de los titanes con este lugar teniendo a un Odín que fue creado por titanes y a su vez a una Helia quien es parte de la misma muerte pero fue una creación del mismo Odín. La relación de estos personajes es muy confusa y la historia tiende a cambiar relativamente bastante dependiendo de qué fuente estemos obteniendo la historia. Pero es obvio que Helia posee un pacto con el mismo carcelero y es ella una de las que tortura a las almas que llegan recién a Shaulands. También tenemos la idea de que habrá unos seres que crearon casi todo este lugar podríamos llamarlo como los titanes de Shaulands pero que estos no son necesariamente los líderes de los cultos o pactos o curias que conoceremos aquí. Estos titanes de la muerte parecieran ser conocidos como los primeros y es un nombre que el mismo carcelero dijo durante las misiones iniciales en la zona como si se tratase de sus propios creadores o dioses. Así que poniendo en perspectiva que el carcelero mismo el Arbiter y los líderes de los pactos o curias como la Reina del Invierno Sire de Nathrius los Primus de Maldraxxus o la misma Quirestia de Bastión son todos iguales hay todavía otros seres por encima de ellos que crearon todo esto. Esta historia ahondará mucho más en esta parte del cosmos de la gran oscuridad y me parece genial pues que Volvar de cierta manera esté en el centro de todo esto. Es actualmente la conexión más grande que tenemos entre mortales y el mundo de la muerte y creo yo en los futuros parches iremos explorando aún más su historia y viendo qué va a pasar con este personaje una vez termine la expansión. Pero díganme mis bros que les parece todas estas cosas ¿Les gusta el personaje de Volvar como lo están haciendo? ¿Qué creen que podrían ser estos primeros? ¿Deberíamos preocuparnos por ellos? ¿Seguirán vivos? Déjenme abajo en los comentarios sus respuestas que por supuesto las estaré leyendo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Gracias por ver el video.